Oliver Giroud marcó un precioso gol de chilena en Champions League en estos últimos días, que hizo que el Chelsea ganara la ida de los octavos de final ante el Atlético de Madrid 1-0 tras una revisión del VAR. Hacer una chilena es tan fácil como se ve en la televisión. Si bien es cierto, esta técnica requiere una gran fuerza física para ser ejecutada correctamente. En el mundo del fútbol ha habido muchos jugadores que han realizado esta maniobra, pero en esta ocasión hablaremos en concreto de las mejores que han sido realizadas en la historia de la UEFA Champions League. Estos fueron los mejores goles marcados de chilena. Oliver Giroud al Atlético de Madrid Cuando todo el mundo pensaba que el partido Chelsea-Atlético quedaría 0-0, Oliver Giroud aprovechó un mal balón despejado por Hermoso para sacar a demostrar su habilidad rematadora única. Hizo una chilena perfecta ante Jan Oblak que no pudo hacer nada al respecto. Cristiano Ronaldo a la Juventus Esta chilena sin duda es una de las más espectaculares de todas, la que ha tenido más energía y estética. Cristiano Ronaldo envió a la red un golazo en los cuartos de final entre Real Madrid y Juventus. Precisamente este gol en el estadio de la Juventus, quien aplaudió el gol. Y luego tiempo después, incluso Jean-Louis Oufon admitió un tiempo después que le había parecido un gol único. Gareth Bale a Liverpool En la final de 2018, el héroe del Real Madrid fue nada más y nada menos que Gareth Bale. En la segunda parte del partido salió desde el banquillo para golear a Liverpool de Jurgen Klopp 3 goles por 1. Realizó una impresionante chilena gracias a un buen centro de Marcelo. Carius, ante esa patada, no pudo hacer absolutamente nada. Mario Manzukic al Real Madrid Fue otro gol de chilena que en una final de Champions, Manzukic realizó algo inesperado. Algo que ponía un empate provisional debido a una chilena imparable para Keylor Navas. Era el 1x1 provisional entre los blancos y la Juventus. Todo para que al final, los de Zidane acabaran arrasando en la segunda parte 4 goles por 1. Peter Crouch al Galatasaray Peter Crouch fue el máximo goleador de Liverpool en la Liga de Campeones durante la primera década de este siglo. Entrenado por Rafa Benítez, llegó a la final de 2007 ante el Milan. De camino, informaron en un partido de la fase de grupos sobre el Galatasaray. Crouch los dejó a todos atónitos con una tremenda chilena directo a portería. Breshan al Barcelona El italiano marcó un gol de lujo, una chilena estando en la fase de grupos de la temporada 1999-2000. Jugó en la Fiorentina en un partido contra el Barcelona que terminó con 6 goles, gracias al resultado de 3x3. Sin duda, una de las mejores chilenas. Si te gustó este video, no olvides darnos tu opinión, también darnos tu like y si no lo has hecho, suscribirte a nuestro nuevo canal Solo para Futbolistas. Te habla, te informa y se despide Brandon Ambriz.